Esta es la parte interior del conventillo de Marjan Gurun, de 1884. Es un lugar alucinante que está acá en la boca. Ahí va Marjan, con su cabello blanco. Es esloveno. Tiene este conventillo que es increíble. Que es un museo también. Mirá, acá está la bandera de Eslovenia. Es un país que estuvo muy castigado durante 50 años hasta que logró su independencia en 1991. Si pueden, vengan a verlo. Realmente vale la pena. Marjan es artista. Ahí están los antiguos dueños de este lugar. Es un rincón de recuerdos y después está la obra de Marjan. Marjan Gurun. Buenos Aires, la boca.